Cádiz ha logrado 37 distintivos de bandera azul para este año, según ha informado la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, la DEAC. De este total, 32 corresponden a playas y 5 para puertos, siendo la provincia con más distintivos en toda la región. Esta cantidad de banderas en las playas es la mejor cifra que registra la provincia desde 1993 y supone un incremento del 14% respecto al año anterior, con la incorporación de tres reconocimientos más para las playas de Zara de los Atunes en Barbate, Tres Piedras, La Ballena en Chipiona y El Palmar en Bejer. Además, Rota sigue siendo el municipio con mayor número de playas con banderas azules de Andalucía, seis banderas. Igualmente, la playa de Rota ha obtenido este año la distinción de playas inclusivas y a la de Conil de la Frontera le ha sido otorgada la de salvamento, socorrismo y primeros auxilios. A todo ello se le suman otras cinco banderas azules en los puertos deportivos de Alcaidesa Marina, en la línea, el puerto deportivo de Chipiona, puerto deportivo de Santipetri, en Chiclana, el puerto deportivo de Rota y el puerto deportivo de Sotogrande. El consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado que se ha invertido en su acondicionamiento más de 10 millones de euros, se ha contratado a personal para garantizar la seguridad y se disfrutará de un año de récord en el número de banderas azules. De este modo, Andalucía se sitúa como la segunda comunidad autónoma con más distintivos, solo superada por Valencia y por delante de Cataluña y Galicia.